nuestro recorrido otra vez, se han recorrido acá, uno de aquí que creo que va a ser, no creo, va a ser este ron, puede venir a ayudar a la, si se vete por ahí alguien, tú Garmona, no, tú vas a estar más, ¿quién era? ¿Ago están? Entonces aquí están, aquí estás Garmona, tú tienes más libertad, un poquito más adelantadito, ok, cambian de hombres, cambian.